Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. Noticias del acontecer nacional e internacional. Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. Gracias por permitirnos informarle. En esta alianza informativa, radio vivencias musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior, con E-News veinticuatro siete. Rodolfo Aguirre presenta titulares. Invierno ya deja una docena de fallecidos y dos ciento setenta y ocho casas destruidas en el país. El voto electrónico aumenta el riesgo de suplantación de entidades, dice Eduardo Escobar. En información internacional, primer ministro británico renuncia tras perder apoyo de su partido. Según un recuento, en las emergencias atendidas por la Comisión Nacional de Protección Civil, desde el veintiocho de mayo hasta el seis de julio, unos doce salvadoreños han perdido la vida y unas doscientas setenta y ocho viviendas han sido dañadas por las lluvias de al menos tres sistemas meteorológicos que han impactado en el país. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, informó que la muerte de la doceava víctima, un adulto mayor que fue arrastrado por una corriente de una quebrada ubicada en la finca a los ríos de la comunidad Nuevo Amanecer 2, Santa Ana, la noche del martes. Mientras tanto, en el marco de los cien días de régimen de sección en El Salvador, se señalan logros y capturas arbitrarias. Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del ejecutivo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Espera se haga justicia con respecto a las capturas de presuntas personas pandilleras que no tienen fundamento. Las declaraciones del cardenal Gregorio Rosa Chávez fueron vertidas en conferencias de prensa. Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. El director del Ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, habló acerca del voto electrónico que el gobierno quiere implantar para las próximas elecciones, específicamente para los salvadoreños que viven fuera del país. Esta iniciativa para darle paso al voto electrónico fue aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de dos mil veintiuno, en la que se reguló la participación de salvadoreños en el exterior. En este momento, la reforma incluía dos mecanismos de voto en el exterior, voto electrónico presencial que implica que las personas lleguen a votar a los consulados por medio de máquinas y el voto electrónico que permite al usuario emitir su voto desde un dispositivo al ingresar a una dirección determinada. Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. Información internacional. Con los votos de quince magistrados reunidos en corte plena, fue aprobada el jueves la extradición de Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, un miembro de la Mara Salvatrucha que era reclamado por Estados Unidos. También el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció su renuncia al cargo. Con los votos de quince magistrados reunidos en corte plena, fue aprobada la extradición de Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, un miembro de la Mara Salvatrucha que era reclamado por los Estados Unidos. Saludos a los que nos escuchan en El Salvador, Estados Unidos y Canadá de forma especial. Finalizamos este breve informativo en esta alianza, vivencias musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior con EG News veinticuatro siete. Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior, noticias del acontecer nacional e internacional, un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre.